El nombre y los apellidos ¿En qué calle? Y me marché de Orihuela con unos tíos, con una hermana de mi madre, a Barcelona y mis primas Muy bien, ¿y en Orihuela dónde vivías? ¿En qué calle? En Orihuela, dijéramos la infancia, en la calle arriba ¿En qué número? Enfrente, ¿me preguntas o te digo? Me dices Enfrente de los padres de Miguel ¿Qué Miguel? Hernández, Miguel Hernández ¿De Miguel Hernández? Sí Y yo tenía, bueno, como criatura, pues me preguntan, se sentaban allí en la puerta Y me querían mucho, ¿sabes? ¿Los padres de Miguel Hernández te querían mucho? Sí, vivían enfrente de mi casa Entonces él lo conocí cuando, bueno, lo conocía, estaba con sus padres Y cuando salían las cabras, yo tenía que pasear a mi hermanito con Pascual, con mi otro hermano Y nos decía él, mira allá están las Sagradas Familias ¿A quién llamaba las Sagradas Familias? A mí ¿A ti y a tu hermana? No, a mí y a mi hermano Pascual Y a tu hermano Pascual Y a tu hermana Pascual Y a tu hermana Pascual Y él decía, Miguel, os decía, ahí va la Sagrada Familias Cuando iba a llevar las cabras a pastar ¿Quién iba a llevar las cabras a pastar? Este, Miguel ¿Tenían cabras? Muchas, sí Muchas cabras Y las llevaba él solo Porque el padre, bueno ¿El padre qué? Pues el padre era de aquellos antiguos No quería que estudiara No quería que esto Toda la mañana estaba con las cabras Hasta las cinco de la tarde De eso me acuerdo Porque yo estaba en la puerta Muchas veces hablando con su madre y su padre Empieza ahí, a ver La hermana de Miguel Hernández Se quedó viuda Muy bien Con un niño de cuatro años Y el que trabajaba para ella Pues luego Cuando se murió ¿Quién? La hermana Ah, se murió también Se murió Y él Sí Se hizo cargo del niño Y ella estaba embarazada Y ella estaba embarazada Y luego de la niña Se quedó embarazada de Manolo Terrés Nació la niña Y luego se murió ella Ah Se murió la hermana de Miguel Hernández Sí La hermana de Miguel Hernández Se murió de parto Ah, se murió de parto Se murió de parto Y este chico se quedó Sí Con la niña que tenía ya La hermana de Miguel Hernández Y con la suya O era hijo O lo que fuese Sí, sí, sí Mi hermana la mayor Se quedó con los dos ¿Cómo que tu hermana la mayor? Es que luego este chico Se casó con tu hermana Sí Ah, sí, Manolo, sí Ah, pues eso Es que lo cuentas muy desordenado, tía Bueno ¿Eso cuyao? ¿Qué dice cuyao? Sí, Manolo Se casó con mi hermana Ah Y se hizo cargo Del niño Y la niña Ah ¿Sabes? Sí Pero yo ya no me acuerdo Yo los veía allí Y jugaba y todo Sí, sí ¿Sabes? Y me gustaba el niño y la niña Sí Él conoció a los Y la que está en Alemania Esta es la niña Que se murió su madre de parto O sea que Que la crió mi hermana Y luego se fue con su hermano Porque claro, los años pasan Se la llevó a Alemania Porque el niño Estaba en Alemania Con los que sé Que es familiar No sé Y luego Emilio se vino A Barcelona Y la nena ¿Quién era Emilio? Emilio el hijo de De la hermana Ah, el sobrino De Miguel Hernández De Miguel Hernández Y la niña se quedó en Alemania Ah En Alemania Y cada año Venía a Orihuela A ver a mi hermana Ah ¿Sabes? Sí Y de paso Y de paso Pues yo No, no A Miguel No sé qué le pasó Que lo encerraron en San Miguel Sí, sí Se murió Sí No, se murió en Alicante Ah, bueno Lo trasladaron de la cárcel de San Miguel ¿Dónde estaba la cárcel de San Miguel? En la montaña ¿En la montaña de dónde? De Orihuela Ah, ya Sí, ya Allí lo encerraron Y mis hermanas Las dos Iban a verlo Yo no Porque era pequeña Ah, ya Y iban a verlo Y por eso Mi hermana la mayor Tenía todo Y las memorias De Miguel Las tenía Ana María Y un primo ¿Y quién es Ana María, tía? Se murieron Mis dos hermanas Se murieron Ah ¿Era hermana tuya? Era Ana María es tu hermana Sí Ah, ya Si no lo dices Pues no sabemos, tía Manolo, Manolo Sí, sí Se casó con mi hermana Mujer de su cuñado Sí Ya, ya Cuñado Manolo Sí Es mi hermana Ana María Ah, sí La que se hizo cargo del chiquillo y la chiquilla Ah, ya ¿Sabes? Sí, sí, sí No, los quería muy bien y las quería así y todo Cada año de Alemania venía a ver a mi hermana Ah, sí, sí Porque, sí, claro Y se casó allí en Alemania y se quedó Pero el hermano, el chico, se quedó en Barcelona Que fuimos a verlo un día para visitarlo Sí, sí Y ya era un hombre solo Ah, no Yo era pequeña pero él era ya un mayor Bueno, y de los padres de Miguel Hernández te acuerdas? No, yo A ver Mira Estaba sentada en un sillón ¿Quién? El padre de Miguel Bien Con un gallao Sí Y así, todo así No movía ni en esto La madre, sí Era muy maja Hacía la comida, limpiaba Y ya está Y la comida porque El pobre se llevaba un mendugo de pan y un cacho de cebolla ¿A qué edad muy pobres? Bueno, pobre no, que tenían cabras y vendían la leche y todo Eran más pobres de apariencia que... Eso A ver, dilo tú Tenían cabras, muchas cabras Sí, sí Que vendían la leche Sí Las mujeres iban allí con la jarra para que les ordeñara en el mismo cacharro Ah, sí, sí En el mismo cacharro de ellas Ah, o sea que... Sí, sí Iban a todo Y claro, era Miguel quien ordeñaba las cabras Sí, sí Bueno, pues de todo eso me acuerdo Y de donde vivía al lago justamente de mi hermana la mayor Ah, ya Y yo, mi madre vivía enfrente de los padres de Miguel Hernández Ah Porque el... el... Miguel nació en... 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 en el coleg... En la calle San Juan Esto La calle San Juan Nació en la calle San Juan Los metros de donde vivía luego Sí Y luego, pues a la calle arriba porque con las cabras no puede estar en un... en una casa de... de verjas y de todo Pues se fueron allí Ajá Tenía Miguel, el... el que tenía las cabras y los padres estaban enfrente de mi madre Ah, sí Y tenía mi madre y mucha amistad Mis dos hermanas también Pero Pascual me llevaba dos años a mí nada más ¿Quién es Pascual? Yo, por ejemplo... ¿Quién es Pascual? Hija, se me murió el hermano Ah, ya Se murió alguien el Che Dile... ¿Puedo hablar? Sí Sí Dile, dile... que... Un jesuita de Santo Domingo la hacía mucho porque le gustaba, porque era un chico inteligente ¿La hacía el qué? Clases, le daba clases en el colegio Porque vio que era un chico inteligente y que sus padres eran... tendrían dinero pero de estos palurdos Y... y después... estudió con un primo... estudió Miguel en el mismo colegio que le daba el jesuita ¿Qué colegio era? Exacto En esto, Santo Domingo de Orihuela Estudiaba... en esto, con un primo... casado con una prima hermana... y tenía... ¿Con una prima hermana de quién? Mía Pues dilo Sí Y... y... a ver... y él... con la... con Federico... se llamaba mi... bueno, el primo... Federico... y estudió con él porque... hicieron muchas amistades porque era un... una persona que era muy inteligente También... y mi primo Federico... pues también... y estudiaba en Santo Domingo... y era muy amigo... y le escribió muchas poesías... y las tenía... porque qué lástima... que mi prima se ha muerto... y a mí me hubiese gustado saber de... de esas... ¿Poesías? ¿Poesías? ¡Ah! Las tenía Federico... todas hechas por ella... por él... ¿Y a quién se las dio? ¿Eh? ¿Y se las dio a alguien o cómo? A los hijos... ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Que tú no las has leído! ¿Quieres decir que tú no las has leído y te hubiera gustado leerlas? No, 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 no... Me lo contaba... El padre... no quería... que estudiara... que tenía que ir... con las cabras... todos los días... ¿Sabes? Sí... Porque ya te digo... que... que... yo los veía... salir a él con las cabras... que nosotros íbamos a pasear... y decía... la Sagrada Familia... San José de la Virgen y el Niñito... Sí, tía... eso ya lo has dicho 30 veces... Para que te enteres bien... No hay manera... No hay manera... No, sí... Ramón... aquí te explicaba todo... mi primo... y mi hermana... y todo... yo era pequeña... Hay muchas cosas... El padre de Miguel... Sí... No quería que estudiara... y lo que quería es que se... que se ocupara de las cabras... ¿Y qué decía Miguel? ¿Qué decía Miguel? Pues Miguel... como... el padre es el que mandaba... le dan un garrotazo... y ya está... Pues nada... entonces ya te tengo que decir... que... yo ya salí de Orihuela... y ya no tuve que eso... Mi hermana sí tenía todas las fotos encima... como yo tengo ahí... de él... de Miguel... ¿Tenía fotos? Claro... Ah... Yo quería... mira... si hubiese ido Orihuela estando mi hermana... que estuve yo en el entierro... y yo quería una foto de él... Ah... bueno... Y mi hija que sí hace años, eh... Sí, sí... Sí, sí... Tenía muchas, muchas... y también tenía... poesías... ¿Tu hermana tenía poesías de él? Sí... La Ana María sí... la mayor... la mayor... Ah... escritas con su puño y letra... Sí, sí, sí... Sí... ¿Y dónde estarán esas poesías? Está... pues mira... mi primo Federico tenía muchas... Y... y tu primo Federico también se ha muerto... Sí... ¿Entonces no sabes dónde están esas poesías? Yo ya no he tenido contacto con... con nadie... Ah... Qué pena... Sí, qué pena... Es lo que te estoy diciendo... Que yo era pequeña y no... no sabía... Que... que esto iba a... A triunfar mucho... Ah... ya... Porque hasta la cría... Le digo... Toma... que son Madalenas de Orihuela... Dice... ah... De Miguel Hernández... Ah... Ah... La niña pequeña... La... 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 La de Juan... 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 Tu bisnieta... Mi bisnieta... ¿Cuántos años tiene tu bisnieta? Cinco tiene ahora... Ah... Y ya sabe que Orihuela es la cuna de Miguel Hernández... Claro... En el colegio les dan clase... Porque yo le dije... Cómete esta Madalena... Que es de Orihuela... Nada más que le nombré... Orihuela... Y tu bisnieta de cinco años... ¿Qué dijo? Pues que... que... Dice... ah... Así... De Miguel Hernández... Digo... eh... Quien te lo ha dicho... El pueblo de Miguel Hernández... Shhhh... Tío... A ver... Pues ya lo has cortado... Ay... ¿Eh? Siendo... Que yo ya desaparecí de Orihuela... ¿Quién? Sí... ¿Sabes? Y... y... Ya no supe de la familia... Pobritito... Porque él... Él se casó con una chica... ¿Quién es él? Miguel... Miguel... Miguel se casó... Con una que se llamaba... Josefina... ¿Quién? Josefina... 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 Y tenía una hermana también en Orihuela... ¿Quién? Josefina... No... El Miguel... Tenía una hermana... En Orihuela... La hermana mayor... A ver... Pero no fue la que se casó... Con... Con... Con el... No... Esta era... Una chica... No sé si de Orihuela... Pues... ¿Cuántas hermanas tuvo? Pues... Esto sí que no lo sé... La que... La que he conocido yo... Es... La que está en Orihuela... Que está allá en Maru... ¿Y quién era esta Josefina? Una chica que se casó con él... ¿Ah? Alguna chica de Orihuela... O de algún pueblito de por allí... Josefina... Era una chica muy guapa... Muy guapa... Muy guapa... Sí... Y de las pocas que sabían leer... Y escribir... Sin hacer falta la autografía... A ver... Dilo tú tía... Dilo tú... ¿Quién era Josefina? La Josefina... Se casó con Miguel... Dice que sabía leer... Y escribir... Cosas que en aquellos tiempos... Nada... ¡Shh! ¡Ah! Bueno... O sea que... Estaba cultivada ella... Ya sabía de cuentas... Y de leer y escribir... Eso sí... Y se casó con... Con Miguel... ¡Ah! Y... Pero luego ya... Es que... En la que... Sabían mucho... Eran mis hermanas... Que tenían mucha... Mucho trato... Mucho trato... Bueno... Y con él... Y todo... Bueno... Pues muy bien tía... Sí... Y... Yo no sé si tuvo una hija... O un hijo... Miguel... ¿Ah sí? Y yo no sé por qué... Los encerraron en... Pues... Pues... Cosas de la política tía... Cosas de la guerra... Y de la política... Supongo yo... Bueno... Sí... Mis hermanas bajaban de... De visitarlo... Que lo encontraban mal... Ya... Se ve que les daban una paliza... ¡Ah! Y en Alicante peor... Mira... Se murió tuberculoso... De aquí no le daban... Ya... 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 De pequeño... Ya... Su... Su... Padre... Dice... Ponle pan y cebolla... En la bolsa... Eso es lo que comía... Hasta la... Hasta la noche que venía con las cabras... Y tenía a su madre en la comida... Calentita... Sí... Sí... Vaya... O sea... ¿Qué te parece? Pues... A ver... Hay padres y padres y padres... Bueno... Ay tía... Bueno... No... Sí... Mi madre tenía muchos roces... Y... Y a mí me decía... Eh... Le decía a mi madre... Dolores... Vaya hija tan guapa que tienes... Ajá... Y todavía no estaba ni casada con... Con el criado de... De su hija... Sí... La que tuvo la niña... Sí... De parto... Que era hija de... Este matrimonio... Los padres de... De Miguel... Que por eso era la hermana... Teresa... Ya... Ya... Bueno... Muy bien tía... ¿Y te gustaría ir a Orihuela otra vez? A dar una vuelta... Pues sí... Sí... Para... Bueno... Ahora te contaré cosas de Orihuela... A ver... No sé si te has dado cuenta que hay un arco... Sí... Y hay una ermita arriba... Sí... Una iglesia... Sí... Que le llaman ermita... ¿No? Ermita... Y hacían misa... Sí... Y la calle arriba... Así se ponía de... De las mujeres para rezar... Porque como estaba el barcón abierto... Sí... ¿Sabes? Y venían a dar la misa... Y todas las mujeres con sus sillas... A escuchar la misa... Ah... Muy bien, ¿no? Y la... Estos... La limpiaban... La tenían muy arregladita la iglesia... Y esta ya sabes... Bajo de un arco... Sí... Y allá encima... Ajá... Sí... Muy bonito... ¿No? Muy bonita... Sí... La tenían muy bien... Muy bien... Orihuela ya era muy bonito antes... Sí... Siempre ha sido muy bonito... Muy bonito... La calle arriba... Hasta que no vinieron los gitanos... Era... Di que calle arriba... Tenían las... Las aceras las fregaban... Toda la mañana... Las mujeres... Monse... ¿Qué? Di que la calle arriba... Se llama ahora Miguel Hernández... Miguel Hernández... Bueno... Ella lo habrá visto ahora... Sí... Pero dilo... La calle arriba... Le han puesto... El nombre de Miguel Hernández... Muy bien... En memoria... Qué memoria... Muy bien... Cía... Pues muchas... Miguel... Hablaba con nosotros... Por las mañanas tempranito... Que se iba... A llevar las cabras... A pastar... ¿Cómo se llama? A pastar... Sí... Y volvía a las 5... Eso ya lo has dicho... Y qué os decía... Hablaba... Y qué os decía... Ah... Pues mucho... Dónde vais... Cariño... Ya... La... Lo que... Sí... Eso me lo ha repetido 20 veces... No me lo repitas más... Pero era simpático... Mucho... Y muy buena persona... Les dábamos lástima... De... De tener que ir tan pronto... A pasear al pequeño... Ah... Porque lo que pasa antes... No había ni lavadora... Ni nada... Mi madre tenía que ir a los lavadores... Que sabes que eran públicos... Sí... Sí... Ahí iba con el canasto... De... De... De la ropa... Y hasta que no... La lavaba... No podía venir a casa... Tengo una... Prima... Que es de mi tiempo... Yo le llevo... Cinco meses más... Sí... Y... Y... Y vivía en Orihuela... Ah... Así... Ya te lo diré... Si es que lo has visto... El paseo de Torres... No sé tía... Sí... No... Claro... Porque tienes que... Tienes que ir... Ahora como han cambiado también los nombres... Sí... Y... Y... Y tenía también mucha amistad... Ah... Con... Con los padres... Ya... Y era buen mozo... Era buen mozo, eh... Sí... Era muy majo... Ajá... No es que fuera ningún... Pero era... Tenía buena planta... Ajá... Muy bien... Y muy guapo de cara, eh... De cara era muy guapo... Muy guapo... Sí... Es que la madre era muy guapa... Ah... La madre era guapa... Su padre no era feo... Lo que pasa es que... Yo me acuerdo del padre mucho... Porque sentadito toda la mañana allí su hijo... Con un pedazo de pan y cebolla... Ya... Ya... Ahí en las cabras... Con las cabras... Ya... Se lo llevaba a la vuelta... Con las cabras... Ya... El pobre... Sí... Si lo comía, lo comía... Y si no lo comía, no lo comía... Ya... El pan del día antes... Porque madrugaba mucho... Claro, claro... Claro... Y luego a sacar la... La leche que iban todas las mujeres... Con su cacharro... Sí, sí... Para que le enreñara allí mismo... Ah... Muy bien... Sí, sí... Ha cambiado mucho los tiempos... Había... Mucha precariedad... ¿No? La gente era pobre en aquel entonces... Y... Bueno, él no... Que tenía muchas cabras... Ah... Pero las cabras eran de su padre... Ya... 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 No sé yo... Que tenían... Algún huertesico... Pero... Mmm... De aquellos... Ah... Ya... Ya... Mi suegro también era así... Sí... Puedo decirlo... Sí... A ver... Repite... Sí... El... El padre de Miguel... Era un... Propietario... De... De... De todo... De todo lo que tuviera... Y... Y... Claro... Pues... Miguel no... Lo que le diera a su padre... Ya... Que vivía... Peor de lo que podía... Esto mismo... Dilo, dilo... Vivía... Vivían... De... De... Dos casas... Y... Él se tiraba... La vida... Sentado en el sillón... A la puerta... De... De... De la calle... A chafar de alto... Lo que pasaba... Pobrecito... Pobrecito... Sí... Era más bueno... ¿Quién? Miguel... Era el bueno... Ah... Y... Y... Y obedecía demasiado... Ah... A sus padres... Ah... Y obedecía demasiado... Bueno tía... Sí... Hasta mi primo Federico me lo decía... Dice que... Este... Este hombre... Ah... No... Lo trataba bien... Bueno... Muy bien tía... Pues muchas gracias por el lío de entrevista que hemos hecho... A ver que podemos sacar... Ahora me lo da... Me lo enseñas...